Volviendo a las carreteras, volviendo a sumar kilómetros para ver a la América Hoy toca la canasta de cebitas, ya sé, ya sé Ya vas a empezar con que vas a respetar al equipo rival Ya eres irrespetuoso Es una canasta de cebitas que nos toca aquí, el partido que se debía de la jornada 1 Después de lo sucedido en el Azteca con Juárez Es importantísimo sacar la victoria, importantísimo No se puede perder hoy, si tienen que ser 3 puntos Porque si no se nos va a complicar todo, todo Venga, vámonos, crema, la puta madre Por lo menos no está haciendo tanta agua la defensa y la media ahí va poco a poco En definitiva el estadio es amarillo, azul No está lleno, pero buena cantidad de americanistas Así tenemos que seguir jugando ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! Iba a ser un pedazo de igual eso. ¡Pedazo! Era un poco de golazo esto de ahí. ¡Gol! 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 ¡Sacó! ¡Gol! 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 ¡Mames cual! ¡La sacó! ¡Gol! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no entró! ¡No mames, no entró! ¡Gol! 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 ¡Sum! ¡Gol! 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 Ya no sé qué pensar del bar El bar te quita y te da Ahí cabrón La madre nos falta mucha construcción Mucha construcción Es que es eso lo que tenemos que hacer No hay más, hay que disparar desde afuera Solamente dos tiros desde afuera ha habido en el partido Uno casi era un golazo Eso, ahí Somos más que el pueblo No puede ser que no podamos meter un balón ¡Mano! Tiro muy alto ¡Águilas! 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 ¡Métela! ¡Tuya! ¡No mames! ¡No seas pendejo! ¡Qué pendejada hiciste! Se acomodó mal Se prendió y le quedó atrás Segunda de Córdoba Espero la tercera sea brevencita ¡Ya carajo un puto gol! ¡Esta noche ya tenemos que ganar! ¡Bajala! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amen! ¡Vamos! ¡Amen! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡A huevo chinga! ¡Tenía que caer! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A huevo! ¡Vaya! 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 Salió mal el portero y era la única forma en que se podía aguantar un poquito más de 10 minutos en lo que breguen. Hay que aguantar y meter otro. ¡Vaya! Estamos jugando en el suelo de la navaja de Naúl. Hay unos empatos. ¡Eso bien! ¡Toca! ¡Vaya! 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 ¡No me hubieran tocado, cabrón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tacos de carata! ¡Tacos! Yo sé que cierran el metro. ¡Ah, no! ¡No hay metro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Un triunfo importantísimo, importantísimo porque ya estábamos desesperados. Y bueno, tuvo que venir a hacer aquí en Puebla. Apretado. Tuvimos muchas llegadas pero no se concretó ninguna. Entonces quedó importante ganar. Seguir avanzando en el torneo porque va a ser un torneo difícil. Todavía no están todos los jugadores. Se incorporan hasta dentro de una semana. Entonces, mientras hay que echarle huevos. Y pues nos vamos a Querétaro. Nos vamos a seguir alentando en la América. Más kilómetros. Y tres puntos más, es lo bueno. La verdad también no me sentía al 100. Se siente un poco el cuerpo cortado. Es calofríos. Pero no es la primera vez que vengo a Puebla. Pero la vez pasada fue con temperatura. Pero aquí estamos y seguiremos a la América. Un saludo desde Puebla. El crema soy la puta madre. ¡Arriba la América! ¡Es que es esto! ¡Adiós, saludos! ¡A la balonca!